al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, con quien por fin logramos establecer comunicación y se lo agradezco muchísimo. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti a tu Vitorio. Otro saludo, pues hay muchísimos temas que nos gustaría platicar con usted. Empiezo por, si le parece bien, lo que sucedió ayer en la Conago. Se habló de fortalecer estas unidades de inteligencia patrimonial y económica. ¿De qué manera fortalece esto, entonces, la persecución de este tipo de delitos a nivel local? Sí, a ver, creo que es muy importante el paso que vimos ayer. Hay que, digamos, recordar que desde el año 2011, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobó la creación de estas unidades de inteligencia patrimonial y económica. Por alguna causa u otra, en el sexenio del entonces presidente Calderón, solamente se integraron siete que estuvieron funcionando, en total, once fueron proyectadas. Durante la administración, Enrique Peña Nieto no se hizo nada, es decir, no hubo ninguna capacidad organizativa por parte de la UIF para poder generar este tipo de espacios. Y cuando viene el informe de evaluación mutua sobre México, en el mes de enero del año 2018, Gafi señala en sus recomendaciones, particularmente en la dos y en la treinta y tres, es necesario generar mecanismos, sobre todo en el orden interno, a nivel local, máximo en un país federal como es México, para tener intercambios de información que pueda servir para combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o cualquiera de sus delitos predicados. En este sentido, en esta administración ya se ha logrado proyectar treinta, diecinueve estarán en fiscalías, dos en secretarías de seguridad pública, nueve en secretarías de finanzas, y nos faltan solamente un par de estados en definir dónde se instalarán su unidad de inteligencia patrimonial y económica para dar información a la UIF y poder generar mejores casos tanto a nivel local como a nivel federal. Le preguntaría para cerrar este primer tema, si así me lo permite, doctor. Primero, ¿le preocupa la corrupción? Sabemos que de repente es más difícil investigar a nivel local por las presiones locales que a nivel federal, sobre todo a las administraciones corrientes. Este sería un asunto que le preocupe. Dos, balconear un poco a las entidades que faltan por crear sus unidades o por fortalecerlas, por ponerlas prácticamente en marcha. Y rapidísimo, si se tiene que homologar, me imagino, algunos delitos, porque no se persigue igual todos los ilícitos en las diferentes entidades. Sí, a ver, tenemos además un tema. De las 32 entidades federativas, solamente 22 tienen tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y si avanzara en la idea de un código, digamos, penal único, pues, digamos, este problema no lo tendríamos. Hoy en día, insisto, faltan 10 entidades federativas para regular el tipo penal. Sin embargo, hay también que recordar que muchas de las operaciones con recursos de procedencia ilícita tienen un delito precedente. Es decir, tienen un delito como la trata a personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, etcétera, la propia defraudación fiscal, lo especulado, lo hecho. Y lo importante es que esos delitos que existen en el ámbito local se fortalezcan con la información que tienen las unidades de inteligencia patrimonial y económica en cada entidad federativa. Hay que recordar que la UIF, digamos, es un modelo único, es nacional, porque tiene que ver con el sistema financiero, que es una competencia federal, pero de los estados se puede rescatar la información sobre el catástrofe, sobre el predial, sobre el texto público, la propiedad, registro civil, y esto nos va a permitir, junto con la información financiera, junto con la información proveniente del sistema no financiero, encontrar con mejores elementos para poder identificar las redes de corrupción. Hay que entender, o las redes de delincuencia organizadas, hay que entender que la corrupción se maneja a partir de redes, de vínculos de personas, y por ello la identificación del beneficiario final y la regulación de personas políticamente expuestas son dos de las tareas que a nivel global Gafi ha estado impulsando y que en México, para la UIF, resultan de la más absoluta prioridad. Déjeme aprovechar la coyuntura y este último comentario que hace Santiago Nieto, para preguntarle por esta denuncia que se filtró y que ha estado circulando ampliamente en medios de comunicación de Emilio Lozoya en contra de por lo menos 16 exaltos mandos. ¿La UIF tiene alguna participación en las investigaciones que tendrían que seguir a este tipo de denuncias presentadas ante la Fiscalía? ¿Algo de lo que se presentó por parte de Emilio Lozoya implicaría, por ejemplo, el congelamiento de cuentas por la gravedad de las acusaciones? A ver, sobre un primer tema, si la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública nos requieren información, por supuesto que se obtendrá. De parte de la UIF no es tan discrecional, tenemos que ser requeridos por alguna autoridad o generar un modelo de riesgo, que es lo que vamos a hacer, un modelo de riesgo para el efecto de identificar si, de acuerdo con las operaciones reportadas a la UIF del sistema financiero, existen hechos que puedan, digamos, acreditar lo mencionado en el documento del señor Lozoya. Pero bueno, por supuesto que la posición que tiene el presidente López Obrador ha sido muy clara y la instrucción que yo tengo es esta, tener una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad. Si hubiera elementos, evidentemente, digamos, de lavado de dinero o de cualquier delito predicado relacionado con Orpi, evidentemente la unidad tendrá que ejercer sus facultades. Pero esto tiene que hacerse a partir de un proceso de investigación que permita detectar si resulta procedente o no denunciar o congelar cuentas o desarrollar una investigación. Pero digamos que en síntesis estaremos generando un modelo de riesgo y estaremos atentos a que si la Función Pública o la Fiscalía General de la República o cualquier otra autoridad nos requieren algún tipo de información. Perfecto, pues pendiente sin duda de esta agenda también. Y aprovecho su comunicación, si me lo permite, para preguntarle por otra declaración que hacía en este foro de desafíos para la justicia mexicana. Hablaba de 19 organizaciones delictivas de alto impacto que están operando en nuestro país y de que no solo es necesario combatirles como tal a estas organizaciones, también a la clase política o a los funcionarios que les protegen. Preguntarle, ¿tenemos información sobre que todas estas operen con protección política, solo algunas? Y en caso de eso, ¿qué se está haciendo al respecto? Bueno, en esa reunión convocada por el Senado de la República lo que expulso fue la Evaluación Nacional de Riesgo, que es un documento que además se realiza en cumplimiento a la recomendación número uno de Gafi. Presenté los resultados 2019-2020 del Estado mexicano que fueron además producto de intercambios de información entre el sector público y el sector privado y muchas agencias, no solamente de inteligencia, sino a unidades administrativas y entidades del poder público. En ese sentido, dentro de la información, se habló de estas 19 organizaciones delictivas. Por ejemplo, en tres de ellas hemos hecho ya congelamientos globales, Cártel Jalisco, Cártel Santa Rosa de Lima y Cártel Pacífico. Y, bueno, por supuesto que mi planteamiento ha sido que el combate a la delincuencia organizada tiene que ser integral. No solamente se tienen que combatir a líderes o sicarios, lo cual evidentemente es importante, pero el segundo paso tiene que ver con detener las estructuras financieras de los grupos delictivos, con detener en un tercer paso a la corrupción política que los protege, en un cuarto paso a la corrupción policial, al Ministerio de la Judicial, que genera un halo de protección en torno a ellos, y finalmente, evidentemente, combatir la base social y las manifestaciones de su cultura, las manifestaciones culturales de apoyo a este tipo de grupos delictivos que tanto lesionan a la sociedad mexicana. Por tanto, la posición de la UIT es el combate en materia de seguridad, en materia de combate a los grupos delictivos organizados, tienen que tener todos estos componentes para que podamos hablar de que una estrategia pueda seguir dando mejores resultados cada día. Y bueno, por supuesto, en los casos en los que hemos visto, en la vinculación, se han denunciado ante la Fiscalía, ante otro tipo de autoridades, y a Fiscalías locales, por supuesto, a Procuradurías locales, y bueno, entonces, será nuestra actividad en todo momento. Digamos que esta persecución o este combate integral que usted pide, que usted dice que hay que transitar hacia allá, ¿tiene base? Es decir, ¿ya tienen identificados quizá algunos funcionarios? ¿Y a qué nivel que estarían operando entonces con estas estructuras del crimen organizado? No, no hemos encontrado, hemos incluso ya denunciado, y ya la Fiscalía Anticorrupción, se realizó un caso de un magistrado federal que tenía 50 millones de pesos en sus cuentas, que no podía acreditar, y que ya fue destituido por el Consejo de la Comunicatura Federal. Cabe señalar que el primer día que le dio el incremento al ministro presidente, que aprobó salida, tomó cartas en el asunto, y lo mismo a la Fiscal Anticorrupción, la doctora Mijangos. Eso logró que esta persona en este momento se encuentre privada, y es un magistrado federal, no cualquier persona integrante de la Partición de Justicia en la República Mexicana. Le robo un minutito más, solo para preguntarle por otro caso que sabemos que investiga, que es la gestión del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aquí en la capital del país. Se hablaba de que una de las líneas serían presuntas operaciones con el sector inmobiliario. ¿Nos puede ampliar un poquito más esta información? Digamos, ¿a cuántos funcionarios se estarían investigando? ¿Tocarían al doctor Mancera? ¿Y hasta qué nivel habría consecuencias en este momento para ellos? No, 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 estamos nosotros trabajando, tuve una reunión con la jefa de gobierno, con la doctora Claudia Selman, para ir avanzando en los asuntos que nos son comunes, y por supuesto, nosotros tenemos la colaboración con las autoridades de Procuración de Justicia, con la Fiscalía de la Ciudad de México, y seguiremos trabajando con todas las fiscalías locales que así nos requieran el apoyo, con el que podemos tener intercambios de información, convenios de colaboración, y para ir generando mejores casos. Lo hemos hecho muy bien con la Fiscalía de la Ciudad de México, con la Fiscalía de Cina Bodo, pero también con el Estado de México, también en Oaxaca, en Chihuahua. La verdad es que nuestra posición ha sido muy clara, actuar con absoluta imparcialidad, en fin de anifobia, y, bueno, dando la información, presentando las denuncias que sean necesarias para poder mejorar la calidad del sistema de Procuración y Partición de Justicia en el país. Cierro entonces, nada más con esto, ¿es la única línea de investigación que se está investigando? Entiendo que fue una denuncia en la que ustedes están colaborando. ¿La inmobiliaria, o podría haber otros aspectos de la administración pasada? No, no podría dar datos, porque se trata de información que se encuentra en carpetas de investigación. Bueno, pues, doctor Santiago Neto, le agradezco muchísimo la comunicación, que nos haya hablado sobre tantos temas en esta emisión, y ojalá podamos mantener la comunicación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Corte. Y regresamos.